Yo voy para el Diputado Federal por el Distrito Katorce, al pinche partido RCP y están muy seguros que la voy a ganar en Corrientes Caballos Batalla y me los puedo chingar, les gané la alcaldía la vez pasada ahora te voy a decir cuál es el pedo, los dueños de este partido son Manuel López Obrador Marcelo Ebrard y Elba Ester Marcelo Ebrard es el próximo presidente, porque es que me fui yo con ellos Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México y es el que va, ya a mi me contaron toda la historia cómo está el pedo por dentro porque crees que necesito caballos de batalla que ganadores nos dan 40 millones de pesos esos 40 millones nos chingamos 25 y son los negocios porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara necesitan agarrar de todo el rey entonces a RCP lo van a super apoyar para que meta lo más posible para que en la cámara la diferencia van a ser como 11 diputados entonces el pedo es que de RCP van a sacar esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la cámara 20 y yo la presenté con Elba Ester cabronchil yo me presenté con Maris Cruz Montelolo la hija y con Fernando González y todo el rey y con Pedro Pablo Lentilla y el pedo va y nosotros la orden es no le tires pedo a Claudia Sheinbaum no le tires pedo por ejemplo en Tlalpan no le tires pedo a López Obrador a la que quedó que es una pendeja pero la robó la vez pasada a Ceres chíngela porque ahora está peleadísima con Claudia y van a mandar pues una ahí para ver si el de RCP se la come que es una vieja que ni es de Tlalpan ni ha hecho trabajo en Tlalpan y RCP tiene un güey que tiene 25 años en la lucha social y era muy cercano a López Obrador perdón a Ebrard y le hablo a Ebrard pues ahí va a estar el pedo este partido va con todo y le dieron le dieron un chingo de dinero te comento hace tres meses hace tres meses tres personajes pues de muy fama muy mala fama pública y muy mala reputación inician una campaña pues de desacreditación calumnias difamación en mi contra a raíz de que voy yo a una candidatura a una diputación federal por el distrito 14 en Tlalpan y entonces pues sacan videos donde yo lavo dinero new audios donde yo lavo dinero donde tengo una red de tráfico de niños nigerianos para venderlos donde vendo droga donde vendo armas donde vendo cualquier cantidad de cosas cosa que nunca han probado cosa que absolutamente no existen bueno de repente filtran un audio este donde donde dice que 40 millones de los cuales nos quedamos 25 lo digo en otra palabra que para mí pues es una palabra coloquial quieres que la diga por favor este nos chingamos 25 millones para mí nos chingamos pues es ganamos ahorita te voy a explicar el proceso de esa de esa grabación y entonces este yo agarro y pues inmediatamente lo primero que hago es platicar con la gente del partido redes sociales progresistas y bueno pues este me dicen si ya nos llegó no te preocupes sabemos de todo esto y del lío que traes con estas tres personas bueno vamos a digerir el a desmenuzar el audio si te parece y entonces dice en la primera parte de 40 millones nos quedamos nos chingamos 25 millones nunca hablo de millones de pesos millones este de dinero nunca hablo de valores económicos nunca hablo de absolutamente nada esta llamada el año pasado en marzo yo empecé a comercializar aquí en mi casa tu casa la mascarilla 3M1860 lotes de mascarilla para la pandemia de estas mascarillas 3M1860 las empiezo a comercializar estuve recibiendo un promedio de entre 30 y 40 personas todos los días aquí en mi casa tu casa tengo muchas fotos de gente con las que estoy viendo porque querían comprar los lotes y yo tenía la conexión con 3M México 3M Estados Unidos y 3M Canadá para conseguir esta mascarilla entonces a lo que yo me refiero es un lote de 40 millones que va a arrojar una comisión y que de esa comisión de este lote de 40 millones pues nos vamos a chingar nos vamos a ganar una comisión de tanto hace un año Alfredo hace un año hace un año esta exactamente no fue si más no sé si fue exactamente de junio o de julio yo empecé en marzo hace un año ok bueno y entonces ¿qué te comentaron en el partido? bueno espérame después empezamos a hablar no no me dijeron nada te apoyamos al 100% esto es una yo en la mañana hoy en la mañana estuve en Track 3 que es un estudio de audio con la grabación y bueno con un ingeniero de audio muy calificado y entonces inmediatamente donde dice 25 millones nos chingamos de los 40 nos chingamos 25 corto inmediatamente un traslape de audio que es una edición luego viene lo demás otra edición luego viene lo demás otra edición se encontraron 7 ediciones en todo el audio que me dijeron en el partido su apoyo este total al 100% ellos ya sabían desde hace 3 meses de este pleito que traía con estos 3 personajes y este y no hubo absolutamente ningún problema ¿quiénes son? es uno que se llama Carlos Trejo el famoso cazafantasmas un un este un hombre de muy mala reputación de mala forma pública el otro es el rey grupero Luis Alberto Ordaz que es un tipo que pues se dedica a hacer bromas estúpidas le baja los calzones a las jovencitas y el tercero es un tipo que se llama Pablo Mendizábal hijo de la actriz Lilia Aragón que pues es un pobre diablo también que lejos de haber aprovechado las oportunidades de su familia terminó de gato de trejo tú tranquilo al final de cuentas tú tranquilo yo tranquilo yo tranquilo totalmente muy bien muchas gracias gracias Alfredo gracias 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 a ti gracias gracias Gracias.